Hola amigos, bienvenidos a otro video. ¿Cómo están, amigazos? Espero que es súper bien. A los que no me conocen, me presento, soy Leo Amuñán. Andamos por Europa haciendo un pequeño tour, visitando distintas ciudades y países. Esta vez estamos en Bélgica, exactamente la ciudad de Brujas. Tremenda ciudad con tremenda historia, datos muy random y calles muy hermosas. Primera vez que estoy en esta ciudad, así que vamos a aprendernos juntos. Vamos a conocer Brujas. Hola, campanario. Una belleza. Está tímido hoy día, está tímido. Un ojito, aquí encontramos comida callejera, reúna. Llegando recién a Brujas, ¡pum! Comida callejera. Mira, tienen como hot dogs, hamburguesitas. ¿Qué le ve? ¡Tufblef! Le damos esta belleza rápidamente, una ojera. ¡Listo! ¡Sería! Bonito, bonito, guapo, guapo. Lo bonito de este lugar es que supuestamente, por lo que estuve leyendo, aquí antiguamente se vendía lana. Eran puestos donde tenían comercio de lana. En el año 1200 aproximadamente. Como ustedes saben, a nosotros nos encanta conocer las ciudades a través de su comida. Siempre nos dedicamos a eso. Pero brevemente también necesito explicarles la historia de Brujas en forma muy resumida. Para que entendamos un poco dónde estamos y la importancia que tiene hoy en día para Bélgica. Muy rapidito. Primero que todo. Primero que todo, la ciudad de Brujas no tiene nada en relación a Brujas. Por si acaso, uno piensa que con la brujita... No, no, no. Es un hombre que fue evolucionando en el tiempo. Acá se cree como Brujes, algo así. ¿Qué dice Brujes? No sé cómo es la opción, pero eso. ¿Vale? Primero que todo. Dato importante. ¿No son de la campana? Ahí termino. Ahora sí, dato importante. Brujas antiguamente era una ciudad que era muy viva. Tenía mucho comercio. Incluso el tema de la lana. Aquí era potente. El tema es que en el siglo XV la ciudad bajó. Se fue en caída. Literalmente fue muriendo. Incluso acá se le conoce como la ciudad muerta. Porque estuvo muchos siglos así. Recién en el siglo XIX. Comenzaron a trabajar en esta ciudad. Se nos cuenta que era una ciudad que tenía mucho de la edad medieval. Es muy parecido. Está muy bello. Entonces se pusieron a trabajar en ella. Y hoy en día vive del turismo. Dato adicional. Es más visitada que Bruselas. Es la capital. Es chiquitita por lo que me han dicho. Pero muy bella. Hay otros datos adicionales que voy a ir diciendo durante el video. Porque no se imaginan. Tienen datos muy curiosos. Acabamos de costar esto. Es una especie como de tour en 360. Donde hay un guía hablándote. Me gustó de por todos lados. Las visitas históricas de acá. ¿Bonito? Sí, se veía como el antes. Como en todo Bélgica. Lleno de chocolates. De todos lados. Pero lo que me gusta son los diseños. En serio, le ponen talento aquí. Ahí está lento. Tan bonito eso. Mira eso. Eso es tan guapo. Y por ahí veo unas ratas. Ahí. Por acá tenemos ríos. Canales. De repente llega un olorcito fuerte. Creo que parece que... No sé si sale de acá o de aquí, mira. De aquí. Creo que es de aquí. Creo. Ay, qué bonita esta puerta. Mira. Es como que aquí hay un arquitecto. ¿Qué? Qué buena. ¿Y mi foto ahí? Está bacán. Andadita foto. Que hemos vibrado. No quiero que me hagan astir a la cámara. Que hay un paso muy cerca. No, pero yo no la vio. Oiga la gente. Disfrutando su paseo. Quiero ver si me saludan. Oh, me llegó. Oh, me llegó un olor. Siempre hay alguien que saluda Se aprecia Gracias Datito adicional Brujas es conocido también como La Venecia del Norte Eso es porque Obviamente tienen muchos canales Y también porque tienen una forma de comercio Muy parecida O lo tenía Por el tema de los canales De los... Chido Me tiene una pena que alguien Esté empuzado Recuerdan que les dije que en sí Bélgica es caro Miren los precios de este restaurante Fíjense Ahí está el restaurante Muy bello Fíjense Está precioso Aquí están los precios Me dimos cuenta que Algunas cosas están en español Por ejemplo Ahí está Filete de pollo Fíjense Filete de pollo 21 euros 19 Bueno Por ahí En sala de griega 22 Hagan su conversión ¿Estás grabando? ¡Oh! Me estás grabando No, no, no Estamos buscando un lugar para comer Acá encontramos otra carta Estamos incluso en la plaza principal Yo por alguna razón Antojado de hamburguesa ¿Quieren ver cuánto está la hamburguesa de queso? 21,50 Una hamburguesa Por queso Vamos por una pava del reo Nos decidimos Entramos uno Al final Bueno Nos estamos de viaje Hay que de vez en cuando Comer cositas locales Y aguantar el precio Fíjense Acá está la parte de tratos locales Lo que me llamó la atención Es este Al parecer Un esguido Con salsa Como de cerveza Y toda la cinta Esto es un 4 de euros Está como todo en ese precio Fíjense Solo para contrarrestar Recuerden que hace poquito Grabamos un video de WhatsApp Que costaba 6 euros A veces 4 euros 3 euros Y está a goce Yo no soy mucho de tomar cerveza Pero Hay que probar la cerveza Del giga Bajo el fruto Cierto Si Mata comida Por eso Si Bajo el fruto Yo quiero primero La cerveza Cerveza rubia Con la espinita que tiene La de la Juega ¿Fuelto? Si Yo me gusta mucho La cerveza Está muy suavecita Pedimos dos diferentes Uy Las cervezas Son muy gordas Estas suaves Si La rica la pude así En comparación a esta Pero son diferentes Las que he probado Incluso La primera vez que me curé Fue con cerveza Fue con la Valt Está igual Chico Está recién empezando No sigan a la gente Báltica Pero estaba chico Tenía curiosidad Y todo Con un amigo Hicimos a tomar Báltica Porque hoy Realmente éramos chicos No teníamos mucha plata Para comprar cosas Probamos Báltica Y nos probamos con Báltica Se le activa un poquito Tomadas no tan ricas Pero de verdad Es una cerveza muy distinta ¿Está rica? Muy distinta Diría que tiene hasta como Menos gas No sé No soy experta en cerveza De verdad Yo me tomo la michelada Nomada al falchop Pero están ricas Paso a ver si Yo no soy mucho de tomar Le dije Mi primera curadera fue Cerveza 16 años Ahí fue Y después ya Como dejé tomar cerveza Yo creo como a los 20 Antes 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 En el 17 Si Te doy la razón A los 17 Ya dejé tomar 12 Si Me acuerdo que después Empecé a tomar marrón Y de forma aburrida el ron Hace un tiempo Que dejé de tomar alcohol Mucho tiempo Alcohol Creo que hubo 3 años Que no tomaste nada Que no tomé nada Alcohol Pero ahora volvimos Así como de forma casual Cerveza Está peorla No soy fan Pero la puedo tomar Hay que probarla Y hay que probarla Por supuesto Así que los que les gusta La cerveza Aquí no hay que Frasacionar El Omar Por ejemplo Le encanta la cerveza Sí Aquí el Omar Estaría loco Está quemando La viñera Está más rica La peri Limón y merken Les tengo un dato Muy random Acerca de las cervezas Cuando Brujas pasó a ser Patrimonio cultural Por la UNESCO Un tema Fue traer La cerveza A esta ciudad Por supuesto Porque la UNESCO No dejaba ya Que entraran camiones Obviamente Hay que cuidar la ciudad Con el patrimonio El tema era Cómo traían las cervezas Para nuestra sorpresa Justo cuando uno Camina por la ciudad De Brujas Literalmente Estás caminando Sobre cerveza Así es chiquillos La cerveza Viene Ellos le dicen Viaductos No me lo hacen Tuberías subterráneas Donde vienen Cervezas Una de las fábricas Más antiguas Cerca de Brujas La hace Y vía subterránea La envía A todos los establecimientos Que venden cerveza Dato curioso Muy random Que por supuesto Había que mencionar Creo que hace Leer Google Estamos buenas La tuya La mía está muy buena Está suavecita De hecho Si uno toma esta Después Esta está como dulce Me dio con la báltica Así Nunca olvidaré Nunca olvidaré Mi primera culerera No pensé que era así Me pensé con pollito Así como con papa Es como una sopa Uff Qué rico se ve Lo tuyo es parecido Lo mío es como un estofado Porque es más denso Pero huele Huele muy bien ¿Lo pruebo? Ojo aquí Fallaron Porque estas papas Son congeladas Un olor natural Sabe como a carne mechada La carne Esto que me voy a quemar Es como agridulce Está rica A ti te gustaría mucho Salsita ¿Cómo se va a pasar? Le falta sal La tuya Calde mechada Pero huele bien ¿Qué? 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 En esta ocasión Tenemos dos cámaras Una acá Otra acá Para ver todo lo mundo Que no se pierda nada Como le dije Esto está raro Es literalmente una sopita Oye Mucha Mucha caramba Uy Uy Qué buena Las papas no están tan buenas Como en la ola Son congeladas Las que hemos hablado en otro video No Incluso a las papas A mí les va a cansar Mira ¿Acá? Ahí Ahí está el botón de suscribirse Ahí está Ahí está Claro Tiene que suscribir Claro Tiene toda la razón Bien De un momento para suscribirse Y a ver Voy a probar la carnecita Dilo tuyo Dilo tuyo Uff Está Es muy parecido al pollito Un poco más duro Es con otra textura El sabor del caldo Una sopita de carne Pero como más suave Me acuerdo que como una sopa de carne Es un hueso de cita Insisto Con pocas armas Una carne a jugo Pero con un poquito más de agua Está un poquito pasada en agua Demasiada agua Pero sí Buena comida Rica El conejo Me sorprendió No recuerdo Haber tenido conejo antes Comida local Siempre es necesario Probar la comida de la vida Ah Con usar mejor mucho Pero bueno Ahora siendo honestos Fuera de la sorpresa De lo que comer El plato local En otro país Si me preguntan Pagaría No sé ¿Cuánto cuesta? 24 euros Por esto Me iría a poner una hamburguesita En el McDonald's Y a seguir Y voy a que probarla Y terminamos de comer La cuenta total De la comida Salió 70 euros Lo voy a leer Y el sueldo mínimo de acá Son como 1500 Casi 1600 dólares El sueldo mínimo Claro Eso explica que la comida En general Se agarra Vamos a entrar un súper Porque voy a comprar Para tomar una buñita Algo más piola Ojo De 1000K Leo Kinder sorpresa Que bonito Por ejemplo Miren Camoncito 5 euros Sé que muchos se preguntan Por press Y cosas así De Bélgica Vamos a hacer un video después Dedicado a Cuánto cuesta Bélgica Sí Lo vamos a hacer Bueno En Chile hay un sabor Sandía Pero esta tiene otro diseño Había visto una rosa Creo que está allá Esa misma Esta no la he probado Miren Tenemos la rosada La mango También hay una mango Y el chile Con otro diseño No más Esa también está Y otras Esa Esa Fanta El otro día En otro supermercado Encontramos Fanta muy rara Dije a ver si acá hay No creo No, no creo Que está solo esta Que es la clásica Naranja Pero con otro color No, ahí dentro de esta No está Quería ver si la pillaba Pero hoy encontré Una de Una Fanta Sandía Fanta Berry Voy a hacer de todas formas Un reel en mi Instagram Para mostrarles toda esa Porque la compré La dejé en el hotel Le doy un reel en Instagram Te la muestro Si no me siguen en Instagram Aprovechen Miren ¿Veis? Mamma mías Cositas Pinos ¿Encontraremos uno de Chile? Yo creo que sí Incluso la persona Que nos atendió recién En el restaurante Nos preguntó ¿De dónde éramos? Yo le dije De Chile Dijo Ah Te hacen buen vino Miren El gato negro ¿Cuánto cuesta el gato negro Aquí en Europa? Casi 7 euros Casi Diga en los comentarios ¿A cuánto pillan este En Chile? ¿El miente al 120? El 120 está también Casi a 8 euros Ahora en esta Miren Cuantos cereales Aquí tenemos el Choco Grispy Choco Rice No, no Este es como el Choco Ah Sí, ¿Cómo? Este es como el Choco Grispy Te he enseñado muchas veces Ya, mi amor Esta parte ¿Ves? Esto de aquí Huele al chicle ¿Cómo durano? Está buena ¿Cómo durano? Sí Está rica Mezcla entre durano y chicle Muy buena Uh, está rica Dilo tuyo Uff Está rica Ah Tienes ahora a los Jaribos Ah, está buena A los Jaribos o durano Qué pacífico ¿Qué? Me salió en cámara ¿Pero qué? Encontramos esta calle Fíjense Poca gente Bonito Fotitos Poca gente No hay nadie Nadie Vamos caminando para allá Entramos a una tienda Donde venden chocolatitos Cacheleña Estos chocolates Se pasaron Uy, hay más cosas Fíjense Uy, uy, uy Mira Es Harry Potter Ah, tienen especial Es Harry Potter acá Qué bonito Ahí está La de Harry Potter Esa es la de Hermione Y todos estos chocolates Tienen hasta chocolate gigante ¿Qué dice? Del Neku Sí, vienen gorditos ¿Llegamos de eso? Sí, voy a probar Tienen varios favores ¿Cuánto cuesta en eso? 8.9 Está 8.90 También tienen conejitos Mira, y es cerveza con chocolate ¿Y esto va a ser chocolate caliente? Sí ¿O se con este? Lo pone si sabe rico Con ese, eh, más bitter ¿Chocolate aquí o no? Sí, lo tenemos Ah, perfecto Sí, esos son los sabores Ah, perfecto Sí, yo sí quiero un chocolate caliente Quiero uno Voy a elegir Mmm One of my favorite one Is this one Is milk chocolate With caramel So good And if you want it Then you can have the hazelnut caramel It's dark chocolate But it's so, so sweet Perfect Where do you come from? Chile Chile Chile, wow How far far away Yeah, this is Here you go If you want you can I'd like to have a drink It's so sweet Caramel coffee Caramel coffee Perfect ¿Sas en banana? Banana Banana Yeah Nutella Oreo 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 Perfect You can follow me and you can pay all the time, please Two years ago I've been to Cuba Cuba Yes So nice ¿You been already in Cuba? No No No, no Por fin sacamos ya el antojo Todo lo que compramos en chocolate Salió 21 euros Igual está bacana esta, como este concepto Está buena la idea De la cucharita y el chocolate Nice Chocolateitos por acá Y los macarons Los macarons son grandes Sí, son como muy rellenos Aquí están los macarons Lo tenemos Con nosotros, por fin Chocolate caliente de Bélgica Está antojadísimo esto Uh, qué rico Mmm Oh, amor Se parece mucho al dulcecito que me gusta a nosotros Que es como de caramelo Toffee Toffee Sí La ambrosoli Es igual Igual Está muy rico Realmente sale ¿Y eso que tenía poquito caramelo? Uh, sí Es súper dulce Yo pensaba que no iba a ser tanto ¿Dónde era mucha leche? Está muy rico Buena elección del tipo Me gustó Al final, él no suscribió a este Creo que era como su favorito De cápsula Muy buena Me gustó Huebitos Nos adelantamos a Pascua Está bueno esto de poder cerrarlo después Sobre todo para nosotros Que siempre dejamos Quizá cuando lo publiquemos Y ya estemos como en Pascua No sé Sí, probablemente El rojito Oh, son rellenos Son rellenos Mmm Como de durano No sé Una fruta Como durano Maracuyá ¿Cómo durano? ¿No es cierto? Está rico Como fresquito Muy tropical Esa es la palabra que está buscando Este es normal No sé qué tendrá dentro Parece que el origen Lo es de fruta Ahí salgo Suscríbete Igual Es como una fruta tropical Sí Todos son rellenos Como con Vanco muy dulce Yo pensaba que era menta O pistacho Pero no Es así Pero es bonito Es pistacho Este ya lo siento menos Porque el segundo Que probamos Es súper concentrado Súper concentrado Necesito agua Tenía agua Siempre mi rey Mmm Ya Más chocolate caliente Ahí hay Abuela Perfecto ¿Qué tal? Tiene licor ¿Sí? Seco licor Sí Estás botón Pero en sí Los chocolates son ricos Sí Son muy suavecitos Muy ricos Todo lo que acá Predomina mucho el sabor frutal Entonces se pierde un poco el chocolate Quizás la selección que hicimos Pero Muy bien Probemos Dos macarons ahora Y quedé muy Uy Son súper grandes Vamos por el de Oreo ¿De qué es el de Oreo? ¿Y cuál es el de Oreo? El de Caramel Coffee Caramel Coffee Y Oreo Uff Uff El de Oreo huele exquisito Fíjense todo esto Miren Este es pedazo de macarron Los macarron son muy chiquitos Pero fíjense Este loco Tremendo relleno Como mis videos Más relleno que mis videos De viaje Ya Ups Uno Dos Es Mmm 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 No está bueno Uff Mmm No buenísimo ¿No sabe mucho a coffee? A coffee A café Nada que decir Siento que el mío está más relleno Yo tenía mucho que era De Oreo Tremendo Me gustó más Tremendo Sí, el de Oreo está más rico Pero este igual está bueno Ahora Dos euros por cada uno Pero los macarons son caros Sí En todas partes Y esto era más relleno igual Está rico En serio Yo creo que con dos Más un tecito que hay Uff Tiki taka Ya Ahora chiquillos No tan tarde en verdad Pero lo que voy a hacer es muy temprano Van a ser las cuatro de la tarde recién Ya está oscureciendo Y tenemos que irnos a Bruselas Hay que tomar el tren Y nos vamos Pero sí está oscureciendo No, se nubló No, se está oscureciendo Mira, se nubló Ah, ya No, 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 igual Un dato Estuve leyendo y salía que literalmente en Bruscas Tú con un día Sin quedarte a dormir acá Estás listo En verdad es una ciudad muy chiquitita Muy chica Que la recorres caminando en un ratito Te puede dar vuelta Comer Por otra cosita Y puede volver a Bruselas O en otras ciudades Es como una horita De viaje Una hora en tren Porque ahora sí que Vamos para allá Ah Todos esos datos Se van a explicar Cuánto cuesta viajar a Bélgica Así se animaron el video Ni idea Yo la tiré nomás Algo así Algo así Al que se ve ese video Sí, sí Y luego de una hora de viaje en tren Volvimos A Bruselas Toco ahora Ir a dar la ropita Fíjense Ahí está Ya funcionando Todo se hace de forma independiente Uno saca ahí sus cositas Se pone la fichita Le echamos ahí Sacamos una ficha de acá Se pone y listo Después tenemos que secarla La continuación ahí Y nos vamos Es un buen dato Lavarlo en locales Así que uno encuentra Cerca de los hoteles Porque los hoteles en sí Son carísimos Pero esperar Están 28 minutos Y después hay que secarla Es como una hora de la chocada Sí Má Un poco más Chao No faltaba copir la lente Ahora solo queda esperar El secado Vamos que se puede Miso cumplida Aquí va la ropa Tenemos ropa limpia Luego de lavar la ropita Nos venimos corriendo A un ramen Este lugar Está muy Pero muy bueno Un amigo Si vienen a Bruselas Pasen El miso ramen de aquí Una delicia Muy parecido al de Japón Qué bien Muy bien No bastó con un ramen Miren lo que venimos Venimos por algo mejor No sé si mejor Pero algo dulcecito Queda bien después de un ramen Combinamos aquí culturas ¿Cierto? Culturas Thank you Uy mira eso ¿Pedimos unos sencillitos Con salsa de chocolate blanco y negra? No En siquiera son salsa de chocolate Ah perdón Es chocolate Pedimos dos Dos Así se ve En detalle Ah chiquillos Qué rico comen aquí en Bélgica Qué rico Ay ya puede Dejame comer papá ¿Cómo fue? Estuve yo a hablar tú ¿Qué más feliz? Está muy rico Las calles las más felices ¿Qué más que comer? Ya perdón Ya perdón Amigazos Ya vamos a ir cerrando el videito Llegamos al hotel Ya es tiempo de descansar Tengo que pasar archivos por aquí Desde ya Gracias por acompañarnos hoy día a Brujas A conocer esa nueva ciudad Lo bonito de todo esto Es que literalmente Estamos conociendo juntos Todo esto Nosotros no somos expertos En ningún país al que vamos Simplemente nos informamos un poquito Antes de ir a cada ciudad Pero al igual que usted Nos vamos sorprendiendo Mientras la vamos descubriendo Así que gracias por estar ahí Si les gustó este contenido Pueden dejar ahí su like Comentar y suscribirse Y espero por supuesto Que estén en el próximo video Así que nos vemos pronto Y les mando un gran besito Se los cuida Chao Muchos mundos nos separan ya Diferencias que al mirar notas Si solo pudiera volver atrás Quizás Quizás Tengo un gran besito